Voy a parar, ya no tengo duda. Sí, igual siendo último, ya casi todos fueron diciendo más o menos mucho de lo que pensaba decir. Un poco esto me recordó el clima de lo que estoy escuchando acá, hago un paréntesis a la experiencia de ayer. Nosotros fuimos a la Plaza de San Fernando, después fuimos al Obelisco, y este encuentro donde cada uno iba volcando su recorte, su mirada, recorte me suena para la fea, pero digo, su propia mirada sobre la situación, su vivencia, y como que el diagnóstico es siempre el mismo. Hoy vi el debate, yo tenía ya una hipótesis previa de que cuando se dan estos debates, todos miramos el debate ya decidiendo quién nos va a gustar, donde yo no sé qué margen de los espectadores realmente pueden torcer su opinión o se sentaron sin opinión y la volcaron para algún lado. Lo de Mauricio Macri, entre el tonito pedante, los 15 pesos del dólar ya certificados, él habló que defendió los derechos humanos, dijo, y es mentira, yo sé positivamente que él sacó un subsidio que había para las abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y habla de cosas como pobreza cero, que suena bárbaro, cosa que no existe en ninguna parte del mundo, no explica cómo, no explica con quién, cada vez que aparece uno del equipo lo otra vez lo vuelven a tapar, y yo creo que le faltó hablar de salud total, muerte cero, o sea, faltan una cantidad de propuestas en esa misma línea que pueden sonar encantadoras. Yo creo que hoy es realmente un día histórico por este debate, es un día histórico también porque creo que hoy Mauricio Macri por primera vez pisó una universidad pública. Y bueno, espero que todos los que lo vimos, que esto sirva para seguir generando conciencia de que no es que Scioli es lo que más nos gusta, sino que Scioli es lo que hace falta, que realmente lo otro no es volver al pasado, es no tener futuro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor Corrado Gayer. Y Marco Meloni, si nos alcanza el micrófono por este lado, ¿dónde está Marco? Ahí. ¿Y el micrófono? Ah, bueno, facilísimo. Tenemos todo. Hola, sí. Bueno, sí, Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Proteger. Yo voy a hablar como gremial empresaria. Yo tengo que ser más analítico en cuanto al debate y no quiero hacer un juicio de valor en cuanto a mi simpatía. Yo veo en Scioli una continuidad de lo que pasó con la industria textil, del millón 200 mil trabajadores que teníamos en el 74 y en el 2002 éramos 200 mil y hoy somos 450 mil. Yo veo en Scioli la continuidad de crecer otro 182% que creció la industria textil. Yo veo la posibilidad en la continuidad de un proyecto de industrialización con inclusión social e inversión y más de, para que se sustituyan otros 500 millones de dólares más por año. Y además veo a una persona que dice, bueno, soy distinto, respétenme. Eso es lo que veo de una persona. De la otra persona yo salí en varios medios con muchas dudas, sin criticar. Yo hace dos años, tres años, cuatro años, ocho años que lo vemos en la intendencia con un discurso y con un frente cambiemos, que después de perder por 12, 13 puntos hizo un cambiemos de cambiemos. Ese cambiemos de cambiemos significa que aceptó un montón de las políticas que estaban bien, especialmente la defensa de las pymes, nuestras pymes, el trabajo. No van a perder ni un trabajo y van a generar un millón más de trabajo, dijeron. Entonces yo quiero saber con quién lo van a hacer, pero esconden el equipo. Pero el equipo sabemos cuál es. Es lo mismo que tengamos que jugar una final y ganarla por penales y poner que le mente al arco. ¿Por qué? Porque esa gente es lo que hizo todo lo contrario. Yo, ¿qué quiere que haga? Melconian o cualquier ministro siempre pregonaron otra cosa. ¿Por qué ahora me van a defender si antes no lo hicieron? ¿Por qué van a administrar el comercio si antes no lo hicieron? ¿Por qué van a defender el salario si ajustaban con los salarios? Lo dijeron varias veces. ¿Por qué el futuro intendente dijo que las importaciones se van a abrir y ahora dicen que no? Entonces dije, ¿quién es esa persona? ¿Qué quieren? Eso ya me di cuenta que está mal o por lo menos que con la gente que tiene no lo pueden hacer. Y quería continuar con dos cositas que me llamaron la atención. Habló de la trata. La mayor concentración de talleres ilegales textiles está en Capital Federal y ahí trata de personas. Y el que esclaviza merece el peor de los infiernos, dijo el Papa. Otro punto más que creo equivocado en la campaña, en una frase que dice, son derechos adquiridos. No, todo lo que tenemos los empresarios, los trabajadores, no son derechos adquiridos, son conquistas obtenidas. Los derechos adquiridos son patrimonio de uno mismo y que es muy difícil cuando está la constitución vigente que te lo saquen, mientras que las conquistas las podés perder en cualquier momento. Y si alineamos la devaluación, la administración quiere decir que vas a devaluar también el salario y el poder adquisitivo. Mi empresa va a vender menos, mi empresa además se va a tener que enfrentar a que sus productos sean sustituidos por los que se importan. Es decir, que el problema va a ser doble. Y humanamente va a ser doble también, porque acá se va a perder un trabajador digno como el que tenemos en los textiles y en los manufactureros, que le pagamos bastante bien y me gustaría que gane mucho más así me compran más. Pero el doble problema humano y el segundo es que convalidamos el esclavo de Asia, de los 50 o 100 dólares por mes. Ese es el modelo que hay que entender. Después son análisis. El modelo es explícito, porque lo que se defiende, se defiende con superficialidad. Porque la gente que tiene que defender lo nuestro, tienen que ser funcionarios que lo sientan. Yo estuve en Doha y vi como funcionarios defendían trabajador por trabajador, sector por sector. Yo puedo nombrar cualquiera de los 4 o 5 campeones del mundo de su equipo y yo los veo más arreglando con los muchachos que defendiendo a los trabajadores argentinos. Gracias. Muchas gracias Meloni. Está Mariano Mazaro por ahí. ¿Hay que pasar el micrófono un poquito para atrás? ¿Tenés el micrófono? No, ahora sí. Ahora sí. Preséntate por favor, dale. Bueno, mi nombre es Mariano Mazaro, militante sindical de judiciales, integrante de la mesa ejecutiva de la CTA de la provincia de Buenos Aires. En fin, militante del campo popular básicamente que es lo trascendente. Yo quería hacer un análisis o hilar dos cuestiones que estuvieron flotando acá. La primera es que efectivamente el discurso, el debate en sí fue extraordinario porque puso en evidencia, como se dijo, a Macri en contexto. Macri en contexto es la imposibilidad de la respuesta. Porque tiene que impostar, porque no puede transmitir, no puede transparentar el interés que representa. Y ese es el aporte sustancial que hoy dio Daniel Scioli, demostrar que Macri no puede decir el interés que representa. Este es un aporte excepcional y yo lo que quería hilar o hilar es que esto es un aporte extraordinario conjuntamente con algo que está pasando por debajo, que empieza a tener poca o que tiene poca visibilidad, este programa afortunadamente lo ha levantado, que es la campaña de las mil campañas, esto de casa por casa, timbre por timbre, voto por voto, esto tiene una magnitud que no está representada en ningún lado. Creo que ni siquiera están pudiendo prever, medir el impacto que eso está teniendo. Y está produciendo cambios concretos. Digo, nosotros estamos, tres días después de las elecciones, de llorar, de estar llorando, a decir, bueno, algo tenemos que hacer, lanzamos una asamblea en la cual empezaron a venir vecinos, vecinos, compañeros, militantes y terminó desbordando. Eso se reprodujo a la semana siguiente. Bueno, y seguimos impulsando esto. Digo, ese nuevo sujeto político que estuvo en el obelisco ayer, pero que no solo, alguna parte estuvo en el obelisco, pero mucho está en los barrios, está produciendo una transformación porque se inoculó la pregunta. Porque en los barrios toda la militancia y los compañeros que entraron, que antes participaban muy aislados o eran parte del 54%, pero como bancaban hasta ahí, salieron, encontraron una dinámica que les permita participar y empezaron a caminar los barrios. Y la pregunta cuando se instaló, como está pasando, nosotros lo vemos en los barrios con los compañeros de educadores y lo estamos percibiendo, es, bueno, en verdad nosotros queremos que cambie, pero no todo. Pero vos no votaste el cambio, sí, no, pero lo que pasa es que esa información no la tenía. Entonces está dando una revolución de la información en los barrios, una revolución de la información que está saltando todo el cerco comunicacional, porque como es en el mano a mano, como es explicarle qué implica. Yo había anotado una sola frase, pero creo que sirve, que los salarios de los trabajadores argentinos en dólares están altos. En el barrio no significa absolutamente nada decir eso, pero lo es todo. Entonces el trabajo que se está haciendo es traducir eso concreto, depende de quién te abra la puerta. Estamos volanteando cartas que las producen los mismos, o sea, metabolizan esta información las mismas personas que antes no estaban en la campaña y se incorporan. Entonces le dan un lenguaje, una impronta que nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Y esos, a su vez, nosotros facilitamos o colaboramos para llevarlo o entregarlo. Entonces empieza a haber un discurso, empieza a darse una épica de lo posible. Eso no está en los diarios, no lo están contabilizando. Macri todavía se ríe porque no está contabilizando ese suceso. La épica de lo posible está latente en los barrios. Y ha empezado lo que percibimos en concreto es, bueno, mirá, si yo voté a Massa o voté a Macri, creemos que vamos a cambiar el voto. Y te lo dicen. Entonces algo está cambiando. No lo están percibiendo, creo que es algo alentador. Y la última cosita. Plantear, nosotros estamos haciendo el jueves, vamos a hacer el cierre, le decimos, de campaña popular porque la verdad es que a través de esto que fuimos armando, que acá no se rinde nadie en Quilmes, con los vecinos, con las familias, con las organizaciones, estaba, por ejemplo, en Segunda Independencia, compañeros que han aportado, con todo el mundo vamos a estar haciendo este cierre de campaña popular y lo que intentamos hacer es inocular que otros vayan a reproducir. Esa es la tarea, ese es el trabajo, ese es el aporte que estamos dando y eso creo que conjuntamente con lo que cerró Iscioli y con la frase épica de Macri, me rindo, se está construyendo una victoria. Muchas gracias, Manuel Mazzaro. Pasá, por favor, el micrófono para que hay un win que está el señor Pablo Tevez. Hola, buenas noches a todos. Pablo Tevez, baterista de Los Tipitos, músico. Sí, músico. Sí, aclaremos porque Los Tipitos suenan siempre algo peligroso, pero no lo es en este caso. No, no, somos buenos, somos buenitos. Bueno, nada, se dijo muchísimo. Estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a esto que yo creo que es el pueblo argentino, que estamos acá todos representados en la industria, la salud, los artistas, los militantes. Si bien yo nunca lo fui, hoy estoy muy contento de estar acá y en este día histórico que no solo me parece por el debate presidencial, sino que es un momento histórico porque creo que se le va a decir no nuevamente a todas estas políticas que nos llevaron a lo peor de la historia argentina. Yo transcurrí toda mi juventud durante los 90 y donde no había apoyo a nada, ni a la industria, ni a los artistas. Y con este gobierno, a partir de Néstor, volví a creer un poco en la política. Tenemos ley de la música, ley de los actores. Bueno, nada, voy a decir que creo que va a ganar Scioli y que todo va a seguir para adelante, que el cambio tiene que ser para mejor y no para retroceder. Muchísimas gracias, Pablo. Y nos vamos a hacer un corte aquí en 678 y después volvemos. Adelante, negro.